En este vídeo presentamos la familia de cargadores de coches eléctricos Orbeez, una nueva gama de productos ya disponible en nuestra web Autosolar y que son compatibles tanto para vehículos eléctricos como híbridos. Analizamos varios modelos para que cada cliente opte por el que mejor se adapte a sus necesidades. En concreto, en este vídeo vemos el cargador Orbeez Viaris Uni, el modelo Viaris Uni BT2 y el Viaris Combi Plus tipo 2. Estos tres modelos están disponibles en 7,4 kW o en su versión más potente con 22 kW. ¿Qué es Orbeez? Orbeez ofrece soluciones de carga de vehículos eléctricos para instalarse en hogares, empresas y ciudades. Con esto se facilita la carga de vehículos eléctricos y se fomenta el uso de energía renovable. Con los cargadores eléctricos Orbeez podrá recargar la batería de su vehículo y es posible combinarlo con una instalación de autoconsumo, de manera que la energía obtenida por los paneles solares también puede destinarse para el coche. Disponen de conectividad Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth y gracias a la aplicación Eviaris se pueden acceder a los datos en tiempo real. Los cargadores de coches eléctricos Orbeez son dispositivos inteligentes monofásicos para coches, motos y bicicletas eléctricas o híbridos enchufables. Según el modelo puede incorporar manguera tipo 1, manguera tipo 2 o no incorporarla. Todos los modelos cuentan con la zona de activación para poner en marcha el cargador. Gracias a la pantalla podemos visualizar los diferentes estados del vehículo, una barra de estado de la carga disponible, la señal Wi-Fi, entre otros indicadores. Desde Autosolar aconsejamos ver el manual para conocer en detalle todos los estados del cargador. Analizamos primero el modelo Wiaris Uni BT2 tipo 2. Este cargador no cuenta con manguera para la carga del vehículo, sino que está preparado para que cada usuario utilice su propia manguera. Para ello incorpora una salida mediante manguera de tipo 2 con obturador. Está diseñado para un sencillo uso e instalación en garajes residenciales o estacionamientos compartidos. Cuenta con unas medidas de 224 mm de ancho, 470 mm de alto y 150 mm de profundidad, con un peso muy ligero de tan solo 3 kg. Esta carcasa de color azul se puede sustituir por otra en diferentes colores. El siguiente es el modelo Orbeez Viaris Uni, el cual se incorpora manguera, en este caso de tipo 2. Este modelo está pensado para ser instalado en un garaje personal y para un uso principalmente privado. Sus dimensiones son de 224 mm de ancho, 332 mm de alto y 150 mm de profundidad, con un peso muy ligero de tan solo 4 kg. La carcasa de color azul también se puede sustituir por otra en diferentes colores. Por último, analizamos el modelo Viaris Combi Plus, un cargador doméstico monofásico para la carga de vehículos en un garaje particular. Destaca por unas medidas de 290 mm de ancho, 475 mm de alto y 180 mm de profundidad, con un peso ligero de tan solo 8,5 kg. Su carcasa también se puede sustituir, pero recuerde que en ninguno de los modelos van incluidas las carcasas de otros colores. Todos los modelos, como se observa, cuentan con un diseño compacto y moderno y pueden disponerse en cualquier espacio de manera sencilla. Cuentan con protección IP54. Desde la aplicación Viaris para móvil o tablet, es posible monitorizar el cargador y controlar la potencia demandada, consultar el historial de consumo, programar la duración y planificar horarios de carga para aprovechar las tarifas con discriminación horaria. Si necesitas ampliar información sobre los cargadores de coches eléctricos, puedes contactar con nuestros técnicos a través de los medios que aparecen en pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al día de todas las novedades en energía solar fotovoltaica.